Un saludo afectuoso para cada una y uno de ustedes. Les quiero presentar nuestro grupo de trabajo en la Universidad de Los Lagos, que se le ha denominado Educación, Sociedad y Tecnologías. Es parte del GTCLAXO, que se adjudicó con un grupo importante de universidades de distintos países latinoamericanos, denominado Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades. Quienes integran este grupo de trabajo es la psicóloga Cristina Larcón, la psicóloga Andrea Jai y la antropóloga Consuelo Herrera. Además, Roberto Canales, quien les habla. Las líneas de trabajo de nuestro grupo, en el fondo lo que hemos abordado los últimos tres años prácticamente, ha sido los desafíos de la docencia en tiempos de pandemia. El tránsito de lo presencial a lo virtual, temática que abordaré un poquito más largo en esta presentación de 15 minutos. Otra línea de trabajo son las competencias digitales docentes, de la cual hemos hecho un par de publicaciones. Se han hecho rediseños de la línea de tecnología educativa de las carreras de pedagogía en la universidad. Y se ha focalizado en el ámbito de lo que son las competencias digitales de un profesor en el siglo XXI. Hemos desarrollado también la línea de educación de formadores de personas jóvenes y adultas, que es toda una formación de diferentes centros educativos. Para entender un poco el contexto de esta línea de trabajo, hoy día tenemos una estadística a nivel nacional que aproximadamente de 18 millones de habitantes que tiene el país, aproximadamente 5 millones no han terminado su enseñanza secundaria obligatoria. Y ese es un dato estadístico bastante preocupante. Por tanto, existen a nivel nacional alrededor de 800 centros de formación donde acuden las personas jóvenes y adultas a terminar su enseñanza secundaria. Y en esta oportunidad nosotros estamos en un plan de formación para los profesores que hacen docencia en este segmento. Especialmente en los segmentos de escuelas nocturnas, escuelas hospitalarias, escuelas diurnas también, y también en contexto de encierro en las cárceles. Llama la atención también que el perfil de este tipo de estudiantes, hasta hace varios años atrás, eran fundamentalmente gente adulta. Sin embargo, hoy día, el 70% de los estudiantes son menores de 22 años. Igual es preocupante, porque de alguna manera no están encontrando respuestas en el propio sistema educativo y tienden a abandonar. Y en ese sentido, hemos trabajado diferentes formaciones, capacitaciones, cómo aprenden las personas jóvenes y adultas, metodologías de enseñanza, y ya prontamente vamos a trabajar en sistemas de evaluación y transversalizado con también competencias digitales docentes, para que puedan desenvolverse hoy día en el contexto que nos encontramos. Por otro lado, hay proyectos de ruralidad. Hemos ejecutado varios proyectos como equipo, y también se han hecho publicaciones al respecto, y el que recientemente terminamos son prácticas efectivas en aulas de multigrado, un proyecto semipresencial, en general todo es semipresencial, donde trabajamos con profesores de multicentros, que están ubicados en colegios y escuelas multigrados en el sector rural del país. Y otra línea, que es muy fuerte también en el grupo, que es la innovación y el cambio con un proceso de mejoramiento institucional. Acá hemos estado a cargo los últimos cuatro años de proyectos de desarrollo institucional, de rediseños curriculares, de mirar las carreras que tenemos y cómo actualizarlas en diferentes ámbitos. Siempre con el foco de las pedagogías. Y ahí hemos incorporado fortalecimiento al cuerpo docente, a las propias estrategias de enseñanza y de aprendizaje, a la innovación, al cambio. Y el producto final, diría yo, es un modelo o marco de formación de profesores, donde hemos repensado las prácticas pedagógicas, la línea de licenciatura, la línea de formación integral y también las especialidades dependiendo del tipo de carrera. Esas son más o menos, en términos generales, las líneas en las cuales nuestro grupo ha estado trabajando. Entonces, en los últimos minutos me quiero detener un poquitito en los desafíos de la docencia en tiempos de pandemia, el tránsito que hay de lo presencial a lo virtual. ¿Cómo lo ha vivido Chile? Bueno, esto significó retos y desafíos. Fundamentalmente porque se evidenciaron las brechas de accesibilidad y brechas tecnológicas. Chile es un país extremadamente desigual en el contexto latinoamericano, donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Todo eso al alero de un modelo neoliberal que se instaló en tiempos de dictadura y que en estos días estamos prontos a participar de un plebiscito que a partir de la movilización, en primer término incansable de los estudiantes, ya luego de gran parte de la población, lo que provocó el estallido social del día 18 de octubre del 2019. Hoy día es 16 de octubre, estamos a dos días de conmemorar o de celebrar para algunos, ¿no es cierto?, ese estallido social que permitió, fíjense lo importante, el poder repensar una nueva constitución para un país, que fue una salida política que se tuvo en su minuto por la presión social que hubo. ¿Por qué hubo una presión social? Porque bueno, la gente se cansó de los abusos, se cansó, ¿no es cierto?, de las mentiras, se cansó de toda la corrupción que estaba ocurriendo a las diferentes instituciones, de los sistemas de pensión, falta de educación, etc. Y todo estaba inspirado, evidentemente, en una constitución que estaba hecha y diseñada para que triunfara, por un lado, el tema de la riqueza, de la empresa, ¿no es cierto?, que es el modelo neoliberal, y tenía mucho de privilegiar lo individual por sobre lo colectivo, por sobre lo social. Entonces, todos queremos hoy día una constitución más bien de derechos, una constitución que consagre aquellos derechos básicos de todos los ciudadanos, que es la salud, la educación, la vivienda, la vivienda digna, etc. Bueno, también se evidenciaron problemas, como ya les comenté, de desigualdad social, en este periodo de crisis, y se transitó de lo presencial a lo virtual sin esta etapa intermedia, con escasas adaptaciones a lo que son los modelos virtuales. A partir del diálogo con 55 profesores de EPJA, que son estos profesores de enseñanza para jóvenes y adultos, con los cuales estamos trabajando. Hay un sistema de formación y capacitación online que hemos hecho a través de plataformas, pero todos los días miércoles, y acá trabajamos particularmente con Andrea Hein, que es parte del equipo que hemos presentado, todos los días miércoles hacemos una sesión de diálogo y de reflexión en torno a diferentes elementos que están viviendo los docentes en este contexto de crisis. Y ha sido muy interesante. Bueno, y dentro de esas conversaciones han surgido también estas ideas, digamos, que queremos compartir. Bueno, los profesores nos plantean que fue un desafío para la creatividad, para la sobrevivencia, para la innovación, la adaptación, y también para la autoformación. Se priorizó trabajar contenidos esenciales, menos en más en tiempos de crisis. Se privilegió la interconexión social, el contacto humano. Trabajar coordinadamente ha sido clave, especialmente la integración entre las asignaturas. Trabajar en forma interdisciplinaria. Y acá tuvo mucha importancia y está teniendo las duplas psicosociales y los programas de integración escolar, donde hay psicólogos, donde hay educadoras y educadores diferenciales que se integran con los profesores más bien de las disciplinas, ¿no es cierto? Y acompañan, por un lado, a los propios docentes, pero también a los estudiantes en este tránsito de contacto personal a través de las tecnologías. Se evidencia entonces una alta preocupación por la salud mental de nuestros colegas y también de nuestros estudiantes, porque no estábamos acostumbrados a un modelo que todo fuera extremadamente virtual. Y en este sentido, existen nuevos requerimientos en lo que es virtual, porque el docente se formó y aprendió de maestros en la clase presencial y tiene una escasa o nula experiencia en la formación virtual. Y la enseñanza virtual requiere de un modelo que es distinto a la enseñanza presencial, que atiende y potencia, por ejemplo, la autonomía e independencia del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y que ha sido un gran problema, porque se evidencian en nuestros estudiantes escasas habilidades cognitivas o metacognitivas particularmente, especialmente con lo que dice relación en la autorregulación y el autoaprendizaje, que es clave en los modelos de educación a distancia. Y sobre todo, que lo que se intentó hacer de alguna manera, en su gran mayoría, fue reemplazar lo presencial en un entorno virtual. Y desde ahí es donde faltaron orientaciones, ya sea del diseño instruccional o modelos que vinieran a ayudar a los docentes para poder hacer de mejor manera esta labor que no es fácil de la noche a la mañana. Ahora, la evidencia nos señala que los estudiantes que acceden a un uso intensivo y creativo de las herramientas web social suelen adaptarse mejor a ambientes de enseñanza creativo. Creo que eso ha sido una ventaja, por un lado, que esta pandemia nos pilló a todos y todas, ¿no es cierto?, con un nivel de desarrollo importante a nivel tecnológico, sobre todo la expansión de lo que ha sido la red social o la red internet. Pero el gran problema es el acceso, porque no todo el mundo tiene esta posibilidad. Nosotros cada vez nos sorprendemos más con los datos, donde en el sistema público no más allá de un 40 o 50% de los estudiantes tiene acceso a las tecnologías desde casa. Y es realmente alarmante, porque desde el punto de vista del sistema educativo pensamos que era un tema que estaba ya relativamente solucionado, pero no hemos dado cuenta que efectivamente existen mucho más problemas de los que se pensaba. Y por otro lado, los estudiantes más exitosos y exitosas desde el punto de vista educativo y de rendimiento escolar en contextos de virtualidad son aquellos que fueron eficientes y eficaces en efectivamente los procesos de autorregulación, que son los que nosotros echamos en falta en nuestro propio modelo, donde tenemos que trabajar fuertemente. Preparar a los estudiantes, ¿no es cierto?, no solamente desde el punto de vista laboral para cómo se van a enfrentar, sino que más bien para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Y ahí surgen algunos conceptos, como por ejemplo enfatizar el aprendizaje ubicuo que trasciende el espacio témporo espacial, contextual, ¿no es cierto?, el poder estar en un mismo momento en dos situaciones distintas. Y en términos de aprendizaje, hoy día el estudiante trabaja mucho con su celular, trabaja mucho con las redes, ¿no es cierto?, y tiene más bien sensaciones muy instantáneas, poco profundas, lo llaman algunos autores desde el punto de vista de los desafíos intelectuales, pero es parte del contexto en el cual nos corresponde trabajar y donde nosotros como docentes tenemos que ser estos mediadores, estos guías que les permitan sacar el mayor provecho a las actividades docentes que se realizan. En ese sentido, también aparece lo que es el aprendizaje flexible y abierto, el cual se asocia, ¿no es cierto?, a esta introducción de los medios sociales en la educación, los medios tecnológicos que nos permiten trabajar de alguna forma la temática. Entonces, del punto de vista del sistema nuestro, las acciones formativas relacionadas a un modelo de formación online son bastante pocas, ¿ya? No se estructuran ni se secuencian los contenidos, ¿ya? Se implementan pocas metodologías activas y, por cierto, también es escasa la tutoría y la retroalimentación que es necesaria en todo proceso educativo. Por tanto, en ese sentido es donde nosotros hoy día tenemos que trabajar fuertemente en nuestro sistema para poder ayudar a nuestros docentes en este tipo de situaciones. ¿Ya? Ya sabemos que hacer docencia no solo implica el dominio de conocimientos específicos, capacidades y actitudes, pedagógicas y didácticas, sino que también se hace relevante en avanzar en uno de los temas que está abordando el grupo de trabajo que son las competencias digitales. Bueno, en el último minuto que me corresponde para llegar a los 15 que teníamos comprometidos es mostrarle un poco el modelo que estamos trabajando. Esta fue parte de una publicación que tuvimos con un colega Juan Silva donde el profesor y el estudiante se interrelacionan a través de los materiales, ¿no es cierto? Y las plataformas hoy día evidentemente nos permiten establecer videoconferencias asincrónicas y asincrónicas pero sin descuidar los procesos de evolución y retroalimentación. Entregamos orientaciones específicas en un modelo articulador de la docencia que lo estamos trabajando fundamentalmente con los profesores, ¿no es cierto?, en el ámbito de jóvenes y adultos que son parte de los cursos que estamos trabajando en nuestra docencia de pregrado y también en la formación de profesores de la propia universidad. Un modelo que apunta a presentar las unidades temáticas, ¿no es cierto?, o de aprendizaje, establecer las rutas de aprendizaje, explicitar estos resultados de aprendizaje, tiene que fijarse en cómo los estudiantes tienen que secuenciar sus contenidos y prever la forma como ellos van a explorar esos contenidos. Por cierto, tienen que ser actividades prácticas, diversificar la evolución, acá hay varios ejemplos de cómo hacerlo y, por cierto, implementar la retroalimentación y el seguimiento de los aprendizajes. Metodologías variadas que hemos ido trabajando, ya, la clase invertida, por ejemplo, estudios de casos, debates, aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es lo importante de esto? Es la coordinación entre los profesores en un modelo online. Prevé la recarga cognitiva, por ejemplo, por eso es que es importante la secuenciación de contenido y de responsabilidades en cuanto a docentes que están a cargo de las distintas asignaturas y, ¿no es cierto?, coordinar y articular también las evaluaciones. Entonces, para cerrar, diferentes orientaciones. Desplegar acciones formativas en el ámbito pedagógico de la formación online y metodológica es clave en nuestro sistema educativo. Relevar la tutoría y la retroalimentación, innovar en la docencia con apoyo de recursos digitales de aprendizaje y entornos virtuales, fomentar las competencias digitales y las habilidades del siglo XXI y estimular la creación de cursos virtuales con contenidos interactivos. Para, finalmente, se recomienda diagnosticar la competencia digital al ingreso de nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, para hacer acciones formativas y en los establecimientos efectivamente definir un marco para abordar estas competencias digitales docentes, implementar planes de formación y certificación, seguir implementando la priorización curricular que ha establecido el ministerio, pero ya los profesores señalaban que menos es más, así que han tenido que priorizar curricularmente y, por cierto, apoyar socioemocionalmente a nuestros estudiantes y también a nuestros profesores. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.